Bienvenidos a otro videotutorial de Videotutorials Android. En este vídeo lo que os quiero mostrar es para qué sirve la funcionalidad de Wi-Fi en suspensión. Seguramente que muchas veces habéis visto dentro de Android la opción de Wi-Fi en suspensión. ¿Cómo se hace de aquí? Se hace de los ajustes de la Wi-Fi, ajustes, y aquí tenemos redes guardadas, notificación de redes disponible. Yo personalmente lo tengo desactivado porque me ahorra bastante batería el tenerlo desactivado. Si lo queréis tener activado, activarlo. Y usar Wi-Fi en suspensión, que es justo el menú que os quiero enseñar. Si lo que hacemos es desactivarlo siempre, lo que vamos a hacer es que en la Wi-Fi, independientemente de cómo esté el teléfono, de la batería que tenga el teléfono y de la cobertura que tenga el teléfono, una vez que la Wi-Fi se ha desactivado, o sea, perdón, cuando la pantalla se ha desactivado, la Wi-Fi va a seguir activa por momentos, ¿vale? O sea, independientemente de lo que hagamos, la Wi-Fi va a seguir activa. Veis que la Wi-Fi sigue activa. Si lo que hacemos es, solo si está cargando, lo que hacemos es, en este caso está cargando, lo tengo conectado al PC para enseñaros este vídeo, con lo cual la Wi-Fi va a continuar siendo activa, ¿vale? Una vez que desactivemos la pantalla. Bien, por último, perdón, lo que tenemos es usar Wi-Fi en suspensión nunca, ¿vale? En el caso de nunca, lo que vamos a hacer es que cuando la Wi-Fi, cuando apaguemos la pantalla y pase el modo dos que tiene el Android 7.0 Knockout, pase a suspensión, lo que va a hacer es desconectar la Wi-Fi. Bien, voy a dejarlo de momento bloqueado a la pantalla y veremos que cuando encienda la Wi-Fi debería de estar desconectada. Después deberíamos de conectarlo y el 4G dejar de funcionar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues os voy a comentar las tres funcionalidades. Si lo que utilizamos es siempre, ¿vale? Lo que vamos a hacer es gastar más datos, ¿vale? Y, perdón, menos datos y más batería, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando apaguemos la pantalla el Wi-Fi va a continuar funcionando, con lo cual no se va a activar el 4G para recibir las notificaciones push del propio teléfono y en este caso la batería va a ser menor, ¿vale? Es decir, pueden ser también más datos y menos batería, ¿vale? Entonces lo podemos ver de esa forma. ¿Por qué menos batería? Porque el Wi-Fi en principio gasta más batería que el 4G, aunque dependiendo un poco, bueno, bueno, en general gasta más batería y entonces como no se va a desconectar cuando la pantalla esté desactivada siempre va a estar funcionando. En el caso de que cuando esté cargando, pues sirve un poco de poca explicación, ¿no? Cuando esté cargando va a funcionar como la opción de siempre y cuando no esté cargando va a funcionar como la opción de nunca. Y nunca, en este caso, lo que tenemos es que esta opción lo que hace es que cuando apaguemos la pantalla el Wi-Fi se va a desconectar, cuando entre en el modo DOS de Android 7.0 y en este caso empezará a funcionar el 4G. ¿Qué no vamos a tener? Pues que vamos a ahorrar batería, es decir, más batería, pero vamos a tener menos datos porque se va a activar el 4G y vamos a tener que empezar a utilizar la tarifa de datos de nuestro teléfono. Bien, voy a encender la pantalla, ¿vale? Bueno, como veis no ha entrado el modo DOS, ¿vale? Por el motivo que sea, ¿vale? Vamos a esperar porque todavía no me pide autenticación ni demás y en el momento en que me pide autenticación el modo de suspensión de Wi-Fi empezará a funcionar y efectivamente en este caso la Wi-Fi se desactivará y empezarán los 4G de datos a funcionar, ¿vale? Como veis aquí todavía no me pide autenticación, con lo cual, bueno, os animo a que lo probéis, ¿vale? Básicamente esto funciona tal y como lo he explicado, aunque ahora mismo el vídeo, podía parar el vídeo, pero creo que no tiene sentido el parar el vídeo y volver a lanzar, ¿vale? Probarlo y yo siempre lo tengo en siempre, ¿vale? Porque prefiero ahorrar datos y creo que mucha de la gente que ve el vídeo seguramente también prefiero ahorrar datos, ahorrar batería, ¿vale? Siempre tengo un cargador cerca o un enchufe donde puedo activarlo, o sea, conectarlo y con el Quick Charge se me carga la batería en un 70% rápidamente, pero cada uno es libre de utilizar el modo que quiera su Wi-Fi. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que sobre todo conozcáis esta opción, haremos videotutoriales de todo tipo y nada, si os ha gustado el videotutorial por favor darle me gusta, siempre me ayuda y si os gusta nuestro canal suscribiros a él para recibir todas las novedades y vídeos como el que estás viendo. Un saludo y hasta el próximo videotutorial. Hasta luego.